¡Hey Colombia querida! ¿Cómo están? Espero que bien. Loco, sufrí su partido. Creo que lo sufrí más que Argentina, no sé por qué. Loco, lo sufrí, lo sufrí. Me emocioné cuando Inés arro el penal. Y dije, vamos, vamos Colombia. Estuve gritando ahí, estuve gritando con ustedes. Y no, loco, no pasa. Un abrazo a todo el pueblo colombiano. Seguramente, yo los entiendo muchachos, yo los entiendo. Fue un partidazo, fue un partidazo. Mucho huevo, mucho huevo. Casi, casi estuvieron ahí, pero bueno. Nada, seguimos teniendo dos sudamericanos, Brasil y Uruguay. Así que vamos todavía, que la copa se queda en casa. Se queda con nosotros. Y a fuerza, loco, fuerza. Y en este momento los acompaño. Y vamos Colombia, vamos Colombia todavía. No bajar el ánimo. Solamente el fútbol. Vamos Colombia. Un abrazo.